Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en el Internacional de Tenis en Santiago de Cali, en las canchas de la Liga Vallecocana de esta disciplina deportiva. Pues una de nuestras principales raquetas, Zuleyny Rodríguez, que ya está instalada en la final. Zuleyny nos alegra saludar las felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, contemos un poco la historia de todo lo que ha pasado ya para llegar a la final. ¿Y este torneo? Bueno, estoy participando en una gira suramericana, vengo de jugar en Quito, bajar acá de esa altura. Estoy en la final de sencillos y hace poco terminé la final de dobles. Perdí con mi compañera de Costa Rica, Valeria Valverde, pero muy bien. Bueno, se encuentra en la de sencillos en esta final con Argentina, ¿no? Sí, sí, estamos en la final contra Argentina. Creo que en el ranking está 16 o 17 del mundo. ¿Usted está en la 22, en el reglón número 22? Está parejo el partido. Sí, bueno, es una jugadora que lleva muchos más años que yo, compite muchísimo más. Y bueno, también ahí vamos. Bueno, contenta, Zuleyny, con todo lo que ya ha abierto en el panorama internacional el deporte paralímpico en nuestro país, hablando generalmente de todas las disciplinas. Sí, gracias a Dios. Bueno, el tenis en silla de ruedas cada vez toma más importancia, que es lo que siempre hemos querido, por lo que se trabaja y precisamente por eso la importancia de que se realicen este tipo de eventos. Así que, bueno, muy agradecida con todos los patrocinadores que hacen posible que este torneo tan importante se realice. ¿Cuántas veces ha participado en esto? Creo que es mi cuarta vez. ¿Y cómo le ha ido en las anteriores? Bien, semifinal, final. El año pasado quedé subcampeona en sencillos. Y bueno, este año está duro, pero vamos a hacerle. Bueno, Zuleyny, ¿y qué sigue de ahí para adelante, terminado este campeonato aquí en Cali? Vamos a Pereira, donde concluye la gira suramericana de este mes. Jugamos también un ITF futuro, las condiciones climáticas son parecidas, se sigue manteniendo polvo del arillo. Y bueno, ahí vamos. Con eso terminaríamos por ahora los torneos. ¿Y para nacionales el próximo año pasar allí? Sí, sí. ¿Es de cabetero? Sí, sí, con la ayuda de Dios. Ahí estamos, Ballero Puro, preparándonos fuerte. Bueno, Zuleyny nos alegró saludarla. Qué bueno que le esté yendo bien. Que siga cosechando muchos logros. Gracias, igualmente. Que siguen diciendo mucho los logros. Gracias.